Iglesia de los Domínicos La Iglesia de los Domínicos, oficialmente su nombre es Parroquia de San Vicente Ferrer y está enquistada cerca de los cerros precordilleranos que nos separan de una nación hermana con la que construimos juntos las historias de nuestras patrias, desde que nacieran al mundo como estados independientes. Y hago esta cita porque en la historia de Chile nos cuenta precisamente que es aquí, en esta Iglesia de los Hermanos Dominico, donde comenzaron a escribirse las páginas más apasionantes que hablan sobre la independencia de nuestra patria. Dicen que en el año 1803, por la orden de los frailes dominicos, cuando en Chile gobernaban los españoles en la etapa conocida como la Reconquista. Es precisamente donde surge la figura del patriota chileno conocida como Manuel Rodríguez. En estas tierras precordilleranas fueron recibidas por la congregación dominica como herencia de la hacienda de Apoquindo y se construyó aquí, junto a la iglesia, el convento del noviciado. Después que se desataran acontecimientos que todos los chilenos tenemos conocimientos, en 1810, en un cabildo abierto, en que se declararía la independencia chilena, lo que no duraría mucho tiempo, y los invasores españoles retomarían el gobierno y controlar con ello la administración pública y dirigir los destinos de los que habitaban estos territorios que Pedro de Valdivia llamaría Santiago de Nueva Extremadura. Poniendo fin a la etapa de la historia de Chile, conocida como la Patria Vieja, se nombró como gobernadora don Casimiro Marco del Pon, quien ejerciera su poder en forma represiva contra nuestro pueblo, para evitar así cualquier asomo de levantamiento en contra de su gestión, contando para ello con un brazo armado conocido como el ejército de los talaveras de la reina, que aplastaban cualquier intento de insurrección, autodenominados patriotas, que seguirían luchando por sacar a los cientos de españoles sedientos de fama y fortuna, explotando nuestras tierras, arrancando de ellas sus riquezas naturales, usando a sus habitantes como mano de obra, barata, haciéndoles trabajar como verdaderos esclavos, que con su transpiración les generaban riquezas, y con desprecio abusando de seres humanos considerados seres inferiores, y con ese insólito desprecio por la raza chilena, que era mezcla de españoles y mapuches, naciendo los mestizos, mulatos y zambos, y se agregaban los criollos, hijos de españoles nacidos en Chile, que harto de sus abusos y explotaciones, que está claro en el discurso de José Miguel Infante, conocido como la Declaración de la Independencia de Chile. Pero volviendo a nuestra iglesia, de los frailes dominicos, que estaba directamente relacionada con estos sucesos, que involucraba a todos los chilenos de esos tiempos, uno de los héroes más emblemáticos, en la lucha contra el abuso y el mal usufructo que hacían del dominio, que tenían los españoles en nuestro territorio, y lideró constituyéndose en el símbolo de la resistencia, iniciando una serie de acciones y actos heroicos con este objetivo, y pasó a la historia como el guerrillero Manuel Rodríguez. Y después de sus correrías, llegaba a esta iglesia y se escondía, disfrazado de cura, de monje o algún otro personaje, para escapar de los talaveras de la reina, que el gobernador don Casimiro Marco del Pón lanzaba en su persecución aludiendo a la recurrida frase que alteraba el orden público. En muchas ocasiones, esta iglesia de los dominicos fue su tabla de salvación, para esconderse aquí y volver a retomar fuerzas, y volver a pelear para los chilenos su independencia, y poner fin a los abusos de los invasores españoles. Era aquí también donde usaba como escala de sus viajes tras la cordillera, por un paso secreto, sirviendo de informante al ejército libertador, que asilado en el país vecino, donde los patriotas se preparaban y ordenaban sus tropas, planeando volver a Chile a recobrar el poder, y sacar a los insaciables españoles que seguían arrancando de nuestra nación, arrebatando las riquezas y pisoteando la dignidad y el honor de nuestros compatriotas, que esperaban con ansias sacar al usurpador y recobrar el poder, y consolidar así la independencia de Chile. Y Manuel Rodríguez, disfrazándose constantemente para engañar y burlar los talaveras de la reina, continuaba sus viajes cruzando la frontera, informando a los patriotas en Mendoza, y traer noticias frescas a los chilenos, que aquí esperaban el momento justo y preciso, para volver a retomar el control de la administración pública del país, y mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas de esa época. Y con dignidad, trabajo y alegría, seguir sentando las bases que construiría el país que tenemos hoy día. El guerrillero Manuel Rodríguez, como decía el poeta, por todas partes viene el guerrillero, pasa este clavero, vamos con él. Y fue fundamental, lleno de picardía y sabiduría popular, distraía poniendo de cabeza a los que sustentaban el poder por esos días, y principalmente los talaveras de la reina, que se lanzaban en su persecución, y cuando estaban a punto de atraparlos, los eludía de una u otra forma. Uno de sus recursos, a los que acudía, era nuestra iglesia de los domínicos, que está aún presente en estos días, como mudo testimonio de lo que aquí sucedió. Es parte de nuestra propia historia. Manuel Rodríguez, disfrazado de fraile dominico, evitaba ser apresado por los tiranos de turno. Y así pasaron los días, semanas, meses, hasta que un 5 de abril de 1818, en la batalla de Maipú, el ejército patriota chileno liderado, en esa ocasión, por el general argentino, don José San Martín, mientras el mal herido Mar Bernardo Higgin, reponía fuerzas y curaba sus heridas, y en el campo de batalla, el ejército libertador lograba consolidar, la independencia definitiva de Chile. No recuerdo si antes o después, el guerrillero Manuel Rodríguez, era cercenada su vida, como dijo el poeta, en tiltil lo mataron los asesinos, su espalda está sangrando por el camino. Pero la vida seguía su curso, y el tiempo refrendaría la importancia de esta iglesia, y la congregación dominica, en la historia independentista de nuestra patria chilena. Y en 1847, se reconstruyó su frontis, en donde se complementaron dos torres de planta cuadrada, características, que se levantan a ambos costados de su entrada, rematadas con sus fantásticas cúpulas de cobre. El templo de nuestros tiempos, se ha transformado en una iglesia diosesana, a cargo de un párroco que es sacerdote de la congregación dominica. Actualmente, en uno de sus costados, en donde antes funcionaba el antiguo convento del noviciado, se ha construido un centro artesanal de antigüedades, llamado el Pueblito de los Domínicos, desde el año 1883. Además, ese mismo año, el templo de la iglesia de los Domínicos, oficialmente llamada Iglesia San Vicente Ferrer, fue declarada Monumento Nacional. Entre los años 1997 y el año 2010, la imagen de este templo de la iglesia de los Domínicos, aparecía al reverso de los billetes de 2.000 pesos, dinero circulante de Chile. Y aún permanece su imagen, de siempre vigente e imponente, como símbolo que representa una parte importante de la historia, de los albores de nuestra patria. Algunos aseguran que aún se siente el cabalgamiento del guerrillero Manuel Rodríguez, que viene de sus rededores, para encontrar a que albergue, y a esconderse de los talaveras de la reina. Y vuelve a disfrazarse, una y mil veces, de fraile, monje, capellán, mujer devota, o simplemente un sencillo campesino chileno de esa época, que recurría a esta iglesia en busca de la Eucaristía, quien le alimentaba el alma y le daba fuerzas, para enfrentar su difícil trabajo de hacer brotar la tierra. El fruto que servirá de alimento de sus compatriotas, y entre los muros de esta iglesia, se esconden secretos de nuestro héroe nacional, el guerrillero Manuel Rodríguez, que en forma mágica, vuelven a cobrar vida, y pueden ver y sentirse en las almas y las mentes, de todos los que vivieron esa época, y se diluye con los primeros rayos del sol al amanecer, y suenan las campanas llamando a sus feligreses, que acuden aquí a escuchar la Santa Misa, y elevan sus plegarias, e imploran a Dios Todopoderoso, por el descanso de su alma, y la de todos los patriotas que con su sangre vertida, hicieron historia, piden de rodillas al Santísimo, por la prosperidad, seguridad, respeto y tolerancia, para que la paz gobierne para siempre, el corazón y el espíritu, de todos los habitantes de nuestro Chile independiente, y mostremos al mundo entero, estos valores, que orgullosos cimientan las bases de nuestra historia, y son parte de nuestra idiosincrasia, que poseemos, y son parte intrínseca, que caracteriza, a nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!